Hola, bienvenidos a mi canal, soy Dami y hoy os traigo un nuevo episodio de Spiro 2 en busca de los talismanes. Estamos en Tundra Invernal, ya tenemos todas las habilidades, así que a ver si entramos en algún nivel como este pantano místico. Y esos elefantes que van con la casa a cuestas, con la concha de caracol. Cosa más rara. A ver, tenemos que ayudar a esto, cuéntame. Venga, sí, ya lo averiguaremos. A ver, ¿qué tenemos? ¿Un mono? Que me recuerda al gato de Alice en el País de las Maravillas. Ah, 20 necesito, vale. ¿Qué era eso? Ahí había algo con una armadura. No sé qué eres. Pero bueno, has muerto. Hay muchas cosas. Se referirá a esta fuente. Que han dejado apagada. Uy. Es un... Rino... Es un rinofante caracol. Uy, ese me ha aplastado. Uy, 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 uy. Calma, calma, calma. Ekawe. Tira para ahí. Oh. Ya me he quedado sin Sparks tan pronto. Vale, así he muerto. Bien. Vale, a ver. Ahora. Tú no me vuelves a hablar, ¿no? Ya está todo dicho. A ver, bicho. Quita. Quita y quita. Y a ti te tiro fuego. Hombre, ya. Vamos a... Por la ranita esa que he visto ahí. Una ranita. Así. Ahí. Muy bien. Había un mono de esos que tiraban cosas. Aquí. Si es que lo tengo delante y no lo veo. Vale. Tenemos agua. Ahí solo estaba la rana. No hay nada más, ¿no? Hay que revisarlo todo. ¿Y en el agua esto qué hay? Hay hornitorrincos que se transforman en... Uy. En peces globo. Mucha lógica tiene este juego, claro. Ay. Es difícil darles, ¿eh? Espera. Ay, 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 ay. Vamos. ¡Dale, espiro! Espera. Ahora no. Ahora. Eh, ven. Venga. Venga, venga. Dale. Bien. Por fin. Tampoco sé si es absolutamente necesario. A ver, necesito vencer ciertos enemigos. Necesito vencer como a 20. Para que se me pueda activar la habilidad de aquí. Pero vamos. Yo no sé si van contados. ¡Patitos! Hola, patitos. Pilla esos sparks. Dice que no llega. ¿Por qué están aquí estos patitos? ¿Puedo montarlos o algo? Juguetes para el baño. ¡Qué bien! No puedo hacer nada. Y ese elefante me quiere atacar. ¿Qué pasa? Uy. Te da miedo el agua. Muere, rana. Anda. Para que yo pueda vivir. Voy muy a lo loco. Es que realmente no sé muy bien a dónde ir. Pero bueno. Yo me entretengo aquí con los enemigos. Con las joyas. Con todo. ¡Ay! Sálvame Zoe. Gracias. ¡Quita! ¡Ay, mira! Tú también mueres. Creo que eres la de antes. No sé. ¡Ay, mira! Y puedo... ¿Qué es esto? Ah, vale. Aquí hay una zona arriba. Ya la revisaré después. Porque es que si no me voy a hacer un lío. Tú muere. Y tú también. ¡Uy! A ver. Rinofante caracol. Quita. Oye, tío. Esto es muy injusto. A ver. Rana. Muere, por favor. ¡Ay! Encima se burla de mí. Oye. Los enemigos de aquí son muy difíciles. Aquí hay una rana. Muere. Y aquí hay más enemigos. Sí. Uy. Ese ha sido de prueba. Un rinofante caracol. Era solo para ver si estabas atento, ¿eh? A ver la de verdad. No cuela, ¿no? A ver. Perdón, ¿eh? Yo sé que estoy dando muchas vueltas. Que voy muy a lo loco. Y que si usáis esto de guía, que no lo creo. Pues os estaréis perdiendo mucho. A ver, a ver. ¡Ey! No me tires. Si es que además lo sabía. ¡No! ¡Que estoy a un toque! Rana. Rana, he dicho. Y ahí había otra. Y llame a estos parros. No hay más por aquí. ¿Más cosas? No. ¡Jo! Son difíciles aquí los enemigos. Como se nota que ya estamos en la última zona. Esto que me hace saltar, ¿no? Pero bueno, ya veremos si eso... No me acuerdo por dónde se subía. Era por... ¿Por dónde he subido antes? Pues bueno, voy a matar a esta rana. Creo que era aquí, a la izquierda. Pues no. ¿Dónde era? Me he perdido. ¿Dónde está Zoe? Era por aquí. ¡Hala! Una vida. Hola. Aquí. Vale, aquí. Vamos para allá. Vale, vamos a volar aquí. ¡Uy! Píllalo todo, Sparks. Se le estaba dando un poco de volumen. Casi no lo oigo. Vamos a volar hacia aquí, donde el rinofante caracol quita. Bueno, es que al final voy a tener que ir a por todos, porque es que si no... Me van a atacar. Y así ya, tranquilamente, recogeré lo que me haya quedado. Aquí. Todo esto. ¡Cuántas cosas! ¡Uy! Vamos por aquí. Pillamos esto. Ay, me caigo. No sé muy bien a dónde tengo que ir, la verdad. Por aquí vengo. No sé dónde he subido. De ahí he subido. Pues no sé. Esperemos por aquí. Sí, por aquí. ¡Oh! Casi me caigo. Ay, los monos estos que aparecen de golpe. Me pierdo un poco en esta zona, eh. De verdad. Un poco o bastante. Ahí está Zoe. Bien. Me siento más segura. Sparks, te has dejado esta joya. ¿Y ahí qué hay? ¿Una maceta? Pues será para algo que aún no sé. Me había parecido ver un barril. A ver, rinofantes, caracoles y los jarrones. Y casi me caigo, pero no. Vamos a subir aquí, que veo una rana. Y una vida. Y muchas joyas. Y no sé qué más. Ay, la vida no la he pillado. Ay, mi Sparks. Qué bueno es. Se preocupa más de que reúna las joyas. Aquí hay una zona de agua en la que no ha estado. No sé. Oye, esto tiene muchos recovecos, eh. Ay. Los ornitos rincos. Hola, está lleno. Vale. Dos menos. Vale, a ese no le doy. Uy. Eso ha sido muy suicida. Vale, vamos a ir a por este. Vamos. Bien. Que realmente... Si es que no sé por qué los mato. Si es que no hace falta. Ya están... Uy. Estoy aquí perdiendo el tiempo con esto y no hace falta. Porque ya el... El superpoder, digamos. Ya está abierto. Ese lo he matado porque estaba en medio. Y... A ver, a ver. Hombre, otro rinofante caragol por aquí. Quita. Ay, que me ataca un mono. Pero porque siempre me dan. A ver, las joyas. Las quiero. Ahí no sé qué habrá. Me falta esta zona por explorar. Pero bueno, ahí está el final. Ahí hay un nido. No sé. No sé. Bueno, vamos al final. Buenas. ¿Qué? Oh, he debido quedarme dormido. Rayos. Me parece que he dejado la fuente cerrada. Toma esta esfera. Pero no le digas nada a Hidrar de mi pequeña siestecilla. ¿Vale? No, no. Yo no digo nada. Me ha parecido ver a algo... Ahí detrás. Donde no he accedido. Y veo una joya ahí. A ver. Que aquí faltan muchas cosas. Ah, mira, mira, mira. Con esto puedo subir aquí. Uy. A ver. Ajá, ladrones. Una cara conocida, dice. Yo no te conozco, eh. Tú a mí no me suenas. A ver, rana. Ay, mira. Tengo aquí otra vida. Uy, qué bien. Porque las estoy perdiendo. Las estoy perdiendo todas. Eso es un ladrón. Vamos. Uy, pues corren, eh. Uy, 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 uy. Ey. Vale, aquí me faltan joyas. Mira. Iba a ir a lo logo y dejarme esto. Y luego encuéntrala, ¿sabes? Uy. Esto también es nuevo. Espérame, eh, ladrón. Paciencia. Ahora voy. Vamos. Ay. Ay, 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 ay. Vamos. Vamos. Sube. No veo. Dale. Piro. Uy. Venga. Lo pillamos, que lo pillamos. Bien. ¿Dónde está? No me puedo mover, así que vale. Ya la he pillado. Ya está. Venga, tenemos una. Quiero... Uy. Si no llego. Quiero lo de... El globo ese que había visto. Ah, mira. Ahí hay otro ladrón. Este globo. A ver si puedo... Ay, leñe. Qué mala soy pa' esto. A ver. Otra vez. ¿Dónde estás? Aquí. Ahí. Ahora. Bien. Ahí no me tengo que caer, ¿no? Se supone. A ver, el otro ladrón. ¿Dónde estás? ¿Qué te he visto? Aquí. Vamos. Vamos. Uy, que me abro mucho. Uy. Corre, 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 corre. Oye, 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 oye. Calma. Ay. No sé qué he hecho ahí. Algo raro. Ala, no. Ay, que me va muy mal ahí, eso. Vamos a girar así, 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 así. Sí. Bien. He querido acortar y al final, bien. Vale. A ver. ¿Dónde hay más ladrones? Ahí hay una joya. Me la había dejado. Luego bien que la buscaría. A ver, ¿dónde? Aquí. La he visto. Sí, la había visto desde el agua. Ey, la había visto. Bueno, a ver, aquí hay otro ladrón. No sé dónde estará esa joya que había visto. Ah, esta ha sido fácil. Vale, me queda uno. Ahí no hay nada. No sé qué hacer. ¿Volver a subir o qué? Ah, mira, por ahí no he ido. A ver, ¿qué hay por aquí? Ah, mira, más pollas. Y un ladrón. Ahora voy. Uy. Pero, Spiro. Haz el favor. ¿Dónde se ha ido? Por ahí se va. ¿Y si vuelve, qué? Míralo. Ostras. Vale. Gracias por la pieza de museo. Vale. Pues me queda... Me quedan algunas joyas. Me quedan tres. Y una esfera. Es que me he dejado... Me había parecido ver una joya roja. Y sé que era por donde el principio. Voy un momento porque es que ahí tiene que haber algo y no sé exactamente dónde. Ahí hay una parte a la que no he llegado. Ahí. Ahí están las joyas. Mira. Es que no sé realmente... Claro, es que veía esa pared y yo pensaba que esta estructura de aquí era en realidad esta otra de aquí. Cuando... Y no, es que... Es que eran dos diferentes. Y aquí están las joyas que me faltan, ¿ves? Son tres. Bien. Y aquí... Acepta el huevo e intercámbialo. Vale, ahí está el huevo y... ¿Y qué? Tendrá que ver con todas aquellas cosas extrañas. Vamos a llevar el huevo al nido. A ver, ¿dónde era? Tiene que ser así. ¿Dónde está el nido? Ahí. Uy. Que me choco y se me rompe el huevo. ¿Será esto? Sí, porque además tengo para subirme y todo. Si no, iba a ser un poco extraño. Que pusieran esto y no hubiera que hacer nada. A ver, a ver. Una... Semilla. Ah, estas eran las que plantábamos antes. Había una maceta. Aquí. Aquí, 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 aquí. Están las que plantábamos antes con esas especies de vacas elefantes. Ajá. Hay un patito. Pues con los patitos. Ay, cógelo. Así. ¿Dónde están los patitos? Estaban aquí. Creo que sí. A ver. Ahí. Ay, no te choques. Sí, ahí estaban. A ver, quedamos más rápido así. Otro patito. No le gusta. Ay, pillalo. Ya lo expiró. A ver, ponemos aquí. Ahí. Ala, qué vomitas. Una fruta o... Ahí. Y esto igual será con el caldero ese que había en la gruta aquella... A ver. ¿Dónde era? Esa es otra. Que no me acuerdo. Era por arriba. Vamos a subir. No sé exactamente dónde era, pero bueno. Sé que era por la zona de aquí. ¿Por aquí? Tiene un poco de pinta... Buah. Ni idea. Esto no me acuerdo dónde era, eh. Uf. ¿Dónde era? Allí. Allí, allí. Vamos a echarlo al caldero. Que me había llamado la atención antes, pero como estaba pendiente del ladrón, pues tampoco he... Reparado mucho en él. Como ya no era la primera cosa extraña que veía yo aquí. Ale. Una moneda. Ostras. Con la moneda, ¿qué hago? ¿Será? Solo se me ocurre en la fuente. Pedir que por favor me dé un lápiz... Sí, hay más monedas. Por favor, quiero un lápiz y acabemos con esta tontería ya. Bien. Gracias, fuente de los deseos, por darme un lápiz. Espero que al profesor no le importe que esté lleno de babas. ¿Dónde hemos dicho que era? Aquí, detrás de... Pero puedo ir detrás... No, no, no. Es que, ¿ves? Por eso me engañaba. Que yo pensaba que... Es que era lo mismo. Como había una pared... Aquí. Mi lápiz. Ahora puedo seguir calculando la edad del universo de nuevo. Toma esta esfera. El ahora piensa que voy a perderla. ¿Por qué será? Anda, sí. Yo la guardo. Bien. Mira lo que contento. En fin. A ver, ¿dónde... ¿Dónde era la salida? Por arriba. Se la he visto un montón de veces. He pasado un montón de veces. Vamos allá. Por aquí era. Ahí. Vale. Pues volvamos a casa. ¿Cómo te pasas? ¡Joder! ¡Cómo te pasas! Tenemos tres esferas más. No sé cuál será el siguiente nivel. Ya veremos. De momento lo dejamos aquí. Darle a like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta lo siguiente! ¡Gracias!